Reflexiones en torno al protocolo de seguridad e inversión fueron los temas que aseguró el ministro de energía y presidente de PDVSA Rafael Ramírez. Ocuparán la palestra durante los tres días que se llevará a cabo el segundo congreso integral de hidrocarburos. De manera tal que aquí vamos a tener la oportunidad frente a todas las empresas que están afiliadas a la cámara petrolera, vamos a tener la oportunidad de exponer nuestros planes, algunas reflexiones, vamos a tener tres días de exposiciones de nuestros principales gerentes, directores y responsables del plan siembra petrolera y a la vez el público y todos los participantes en este evento van a poder presenciar en la exposición que hay los avances que tenemos en materia de desarrollo del sector de bienes y servicios nacionales. Por su parte el gobernador del estado de Anzuate, Guitaret William Saas, señaló que este evento es propicio para ratificar la potencialidad energética y turística que posee la región. Con la importancia de la explotación y refinación de hidrocarburos desde este estado del oriente de Venezuela para el mundo y la importancia también que requiere para todos y cada uno de los trabajadores de esta entidad que eventos como este se realicen y permitan proyectar también no solo a Venezuela sino al estado de Anzuate y como un destino seguro no solamente a nivel de hidrocarburos sino a nivel turístico y a nivel de todo lo que implica la proyección de nuestro estado.